Voy a empezar, voy a empezar aquí, Santiago lo voy a dejar de ultimito, con Fátima. Buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Ay, qué emoción. Pues, tú me pediste que esta semana hablara de mi nuevo emprendimiento. Pues fíjate, les cuento a todos así resumido, no es tan nuevo, de verdad que yo lo hacía en mi país, toda la semana cocía y el fin de semana pues iba a los mercados a entregar el producto, tenía mi cartera de clientes, pues siempre he sido negociante. Y pues ahora que ya estoy más tiempo en casa dedicada a mi otro negocio que ustedes saben de redes de mercadeo, pues también quise diversificar mis ingresos porque pues aprendemos esos conceptos, ¿no? De no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces lo empecé a hacer porque en esta área yo sé que no hay muchas personas que se dedican a lo que es alteración, o sea, arreglar los vestidos y cuestiones de bebés, o sea, vas a marchar o cualquier cosa. No es como que regales algo personalizado especialmente porque con uno de los que se reúne aquí, hoy no pudo lamentablemente, pues él tiene su negocio de hacer bordado. Si hemos hecho ahí un trueque, mira, yo voy a promocionar las toallas y cuando alguien la quiera personalizada, pues vamos con todo. Y de eso se trata, como siempre Jairo lo ha dicho, se trata de que nos apoyemos unos con otros. Así que a Santiago que no me conoce, pues mi nombre es Fátima López y estamos aquí siempre para ayudarnos entre todos. Y por aquí las espero. Cuando necesiten ese vestido a la perfección, pues ya saben. Un gusto, cuídense. Gracias, Fátima. Lucía. Sí. Buenas tardes, feliz año nuevo, feliz de volverlos a ver a todos y conocer nuevas personas. Mi nombre es Lucía Fernández y soy la propietaria de las agencias de viajes Tom Tours, que es una agencia de viajes completamente tradicional. Tenemos cinco sucursales que, gracias a Dios, hemos podido seguirlas manteniendo, aunque ya saben que no necesitan ir en persona. Podemos hacerlo por teléfono y mi teléfono es 516-539-7575. Estoy a la orden para todo lo que sea de vuelo aéreo. Y Lucía, más tardecito, si se me olvida, tú me alza la mano para que tú le dices que nos vas a dar. Ok. Y me dijiste que vas a hablar. Gracias, Lucía, por la información. Tania, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Mi nombre es Tania, soy agente de Real Estate con Max Smith & Associates en Bayshore. También tengo licencia de Real Estate en Florida, trabajo como agente de referidos, o para aquellas personas que quieran invertir o mudarse a Florida, que ahora muchas personas lo están haciendo, pues yo trabajo para The Kais Company, es una de las más grandes de Florida. Tenemos oficinas a todo alrededor de la península. So cualquier interés relacionado con Real Estate Investment, renta, compra-venta, aquí en Long Island o en Florida, pues pueden contar conmigo. Gracias. Gracias, Tania. Amable. Elsa, Sofía. Hola, ¿cómo están todos? Tania, tu foto está magnífica, la que pusiste. Fátima, mucho gusto de hacerte. Bueno, aquí con una nueva cosa que ando haciendo, estoy escribiendo un libro de networking. ¿Cómo hacer el networking en social media? Se estaba escuchando a Jairo y se hizo una introducción. El libro va a estar listo en un mes y algo tengo terminado, lo estoy haciendo la última parte de editación. Va a estar en inglés y español y tiene 65 videos en cómo hacer networking, cómo comunicarte con otros y cómo lograr lo que uno quiere. Va a estar listo antes del mío. ¿Cuándo? 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 Estamos listos con cuatro meses, entonces ahí les informo también, pero interesante. Oh, ya está bien, está bien, está bien. Ok. Con mucho gusto, vaya a Rival. Gracias. ¿Y estás todavía trabajando en el, en, como Dean, allá en...? Sí, sí, estoy de Dean, en el Graduate Studies y, como siempre les comento, hago el comercial de mi trabajo anterior. Dejé muchísimo dinero en el Long Island Education Opportunity Center. He dejado bastante dinero para que puedan dar entrenamiento a los latinos para Microsoft. Y me estaban contando, por cierto, ya no trabajo ahí, pero me llamaron porque dicen que no están encontrando latinos. Digo, ¿cómo encontrar latinos? Hay un montón. Y están a punto de regresar la plata. Entonces, este, sería interesante que los vayan a comunicar con algunos de ustedes porque es gratis. Todo el curso es gratis e incluye inglés y Microsoft. ¿Para qué, si tú te comunicas con Tori o con ellas que me manden la información para publicarla en las páginas? Le voy a decir, porque me llamaron, si vamos a ver esa plata, ¿cómo va esa plata? Me ha costado mucho trabajo, me voy a traer todo ese dinero. Este, le voy a decir, a Tori y a María que se comunique con ustedes para que lo promote. Claro que sí, claro que sí. Chayni, voy contigo. Amiótas. Aquí estoy, aquí estoy. Saludos a todos, todos los que están presentes. Un placer enorme. Creo que es la primera vez que estoy en el, moviendo Long Island ahora, ¿verdad? Para mí siempre un placer compartir contigo y un placer enorme de compartir con todos estos emprendedores que están aquí. Yo soy agente de Bienes Raíces desde el 2014 en Long Island y ayudo a las personas en las compras, los procesos de compra, ventas e inversiones. Tengo un programa de Bienes Raíces donde yo oriento a las personas sobre los procesos. Lo tengo en YouTube por ahora y en el canal Caribe TV Internacional por Roku, Roku TV. Y para mí es un placer enorme lo que le podamos ayudar aquí. También cuando quieren, personas quieren comprar en otros estados, también estoy afiliada. Tengo muchísimos agentes buenísimos en otros estados. Ahí vi que tengo hoy una agente que se llama Tania, si no me equivoco. Tania, prometo. Tania, un placer. Siempre hago contactos con los agentes de otros estados también porque, como sabes, de aquí muchas personas se retiran y siempre están buscando, sea para Texas, Florida o New Jersey también. Siempre los refiero con otros agentes. Un placer y a su orden. Gracias. Recuerden los que nos han colocado la información en el chat para que la coloquen, su nombre, su email, teléfono, a qué se dedican para también que podamos compartir ese chat con todos. Luis Roberto. Buenas tardes. Feliz año para todos. Un poco de retrasado, pero espero que sea un año productivo y beneficioso para todos ustedes. Mi nombre es Luis Roberto Martínez. Hoy, originalmente, soy periodista y soy de Venezuela. Tengo aquí dos años y un poquito. Y porque soy periodista, decidimos crear Primera Línea, que era un semanario impreso inicialmente, pero con la pandemia y otras, forzó rápidamente la migración a lo web. Entonces, tenemos una página web que se llama Primera Línea Nueva York City y en la cual estamos dedicados a ayudar a la comunidad latina, básicamente, para aprender sobre cosas de inmigración, de cultura, de política y todo. Es un periódico en sí, pero nuestra misión también ha sido ayudar un poco a la comunidad latina, que mi experiencia, nuestra experiencia, mi esposo y yo, desde que estamos acá, es que los latinos, por cualquier razón, básicamente, en temor, no buscan ciertos servicios, beneficios, oportunidades, porque tienen miedo a que la migra los agarre, y no saben tampoco por qué no buscan información. Nosotros tratamos de proveer eso. Tenemos, además, en la página web, tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram y de Instagram y de todas las redes sociales para promover nuestra iniciativa y, además, ayudar a quienes lo deseen o lo necesiten. Eso es, básicamente, estamos aquí, bueno, echándole, como decimos, tratando de salir adelante, no ha sido fácil, perdón, no ha sido fácil ni sencillo. Y entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos a la orden, estamos a la orden. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, Jairo. Buenas tardes a todos. Feliz año para todos. Muchas bendiciones en sus hogares, en sus negocios. Les deseo todo lo mejor. Mi nombre es Nancy Vargas y soy empresaria. El nombre de mi compañía se llama DH2, Chauffeur Transportation. Lo que hacemos es proveer a nuestros clientes transportación confiable y privado. Si usted necesita llegar al aeropuerto, si usted está pensando en llegar a algún lugar donde haya quizás un evento, aunque sea un evento pequeño, nosotros tenemos todos tipos de vehículos, carros pequeños, SUVs, vanes, autobuses, cualquier tipo de vehículo que usted necesita para movilizarse de punto A a punto B. También ofrecemos Mobile Detailing Service, que quiere decir que llegamos a sus hogares para limpiarles sus vehículos como nosotros hacemos nuestra propia flota. Llevamos 25 años en la industria, en nuestro negocio, y una parte que siempre hemos hecho es obviamente limpiar nuestros carros para que estén muy limpios, desinfectados. Y entonces ahorita con la pandemia, pues decidimos también expanderlo y poder hacerlo pues en sus hogares igualmente. Entonces muchísimas gracias y gusto de verlos a todos. Gracias Nancy. Yo utilicé los servicios de Nancy en diciembre y wow, me bajé de un avión y después me monté como si fuera en otro avión. Muchísimas gracias Jairo por la oportunidad. Súper agradecida de poder servirte a ti y a tu señora. Y también he tenido el gusto de llegar a los hogares de Alcira, de Fátima, para ofrecerles el servicio de limpieza de carros. Y en verdad, muy agradecida con el apoyo de todos. Gracias. Priscila, ¿cómo estás? Hola, gracias. Bienvenido chicos los nuevos personas. Santiago, bienvenido. Gracias por esa canción. Quiero invitarlos a que cada mañana, o sea, como emprendedores estamos casi solitos. No tenemos una empresa que nos apoye. Entonces necesitamos darnos mucha motivación, mucho ánimo y lo que hago temprano en la mañana es, bueno, la oración o canciones como esa que nos suban, que nos dan el ánimo, que no podemos caer cuando un negocio no sale, cuando las ventas no están buenas. Entonces, tenemos que seguir y esa canción está perfecta. Hay muchas canciones así que nos echan para arriba. Entonces, gracias. Gracias. Bueno, yo soy con Mary Kay Cosmetics, que siempre los invito al cuidado de la piel. Es lo número uno. Inclusive en invierno, que se pone la piel muy seca. Más importante que el maquillaje es la piel. Y les voy a dejar mi número. Cualquier cosa se hace por Zoom. Se les envía muestras para que prueben el producto. Y gracias. Gracias, Priscila, muy amable. Voy con Luz. Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo y espero que este año esté lleno de mucha salud, sobre todo para todos ustedes y su familia. En honor al día de Martin Luther King hoy, le voy a leer un poema que él dijo. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, entonces gateas. Pero cualquier cosa que hagas, sigue moviendo. Este poema es tan, es como moviendo Long Island. So, Martin Luther King escribió eso para el título de este grupo, Año, moviendo Long Island. So, yo soy Luz Ford. Soy la fundadora de Ford Financial Wellness. La mayoría de ustedes ya me conocen. Y en muy pocas palabras, yo soy la, yo ayudo a facilitar el legado financiero a los dueños de negocios y a las personas, a los individuos de una manera personalizada en todo lo que se refiere a la cobertura del individuo, a la cobertura de la educación de los niños, cuando las personas tienen 65 años en adelante a tener la cobertura de Medicare. Todo lo que se refiere a finanzas. Y también, no soy real estate, pero también tengo un círculo de personas que ayudan a hacer los estate planning. También, como mi compañera, mi compatriota, ¿dónde está? Que no la veo. ¡Oh, Alida! Mi compatriota Alida. So, todo, este, tengo un grupo de personas que puede ayudarlo con todo lo que ustedes necesitan. So, encantada, bienvenido Santiago y todas las personas que se conectaron hoy. Gracias, Luz. Ya saben, vuelvo y repito, las personas que no han colocado la información en el chat, sería bueno que nos la coloquen, teléfono, email, qué negocio tienen, para que estemos en contacto. Voy ahorita con Alida, la otra de Panamá para el mundo. La otra panameña. Hola, buenas tardes, feliz año a todos, qué bueno verlos. La verdad que te escribí todo, porque yo es que cuando nos reunimos de nuevo, que ha pasado mucho tiempo. Lo cómico es que estaba hablando con Luz en ese momento. Así que, qué rico que he podido tener contacto con gente del grupo. El otro día hablé con Ivete Osorio también. So, para que sepan los que son nuevos, que de verdad que ayuda mucho este grupo. Porque he podido, me han podido ayudar con preguntas que he tenido en cosas. Gracias a, bueno, mi nombre es Alida de Marco y trabajo para la firma de abogado Fratello Law. Tenemos dos oficinas, una en Suffolk County, en Smithtown, y la otra en Nassau County, en Syosset. Nosotros nos dedicamos a estate planning, Medicaid y real estate. Así que, para lo que necesiten, aquí a la orden. Y ahí puse mi teléfono en el chat. Así que, con mucho gusto, cuando necesiten algo, aquí estoy a la orden. Gracias. Gracias, Alida. Muy amable. ¿Oneida Castillo? Entonces, mientras que Oneida... Ahí ya. Oneida. Hola. Hola, hola. Gracias, Jairo. ¿Cómo están todos? Bueno, como todos ya me han visto anteriormente. Soy socia y dueña de Cholados y Antojitos Corporation, junto con Victoria Black, que creo que no se pudo conectar hoy. Pero aquí estamos con mucha energía. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya sé, con la doctora socia. Aquí estamos con mucha energía para este nuevo año, preparándonos para darles sorpresitas, que sé que les encanta tener nuevas cosas. Entonces, nada, aquí estamos dispuestas ya, con las pilas puestas, cuelga la redundancia. Entonces, muy pronto, esperemos que ya esta pandemia y todo esto haya pasado, pero tenemos la fe en Dios que para marzo o abril estamos sobre ruedas, como dice el dicho. Y sobre ruedas, porque tienen ya el carro de, ¿cierto? El carro de Cholados y Antojitos. Exactamente. Entonces, pero les tenemos, estamos pendientes, estamos pendientes ahí y con toda la energía puesta para que todo se dé como esperamos. Bueno, muchos éxitos. Le doy el paso entonces una vez a, que va con tu socia, a Victoria. Hola, hola, buenas tardes. Llegué tarde, pero llegué, gracias a Dios, muy contenta otra vez de estar reunidas aquí, de ver las caras de todos y compartir que para mí, en realidad, estos raticos ayudan muchísimo, de mucha motivación, de aprendizaje, de todas las personas. Y también de conexiones cuando uno necesita algo, de alguno de los que estamos aquí. Sí, yo soy la socia de Cholados y Antojitos. Y estamos como visioneida preparándonos con unos antojitos deliciosos para este año. Con todo vamos con este truck a darle con todo, con buenos productos, como siempre, en calidad, en sabor, frescos, naturales. Y pues estamos muy, muy con las pilas puestas y haciendo pruebas y de nuevos productos en estos días. Por eso no hemos salido, sí. Entonces estamos muy contentas y nos fue muy bien con el plato navideño en diciembre. Entonces ese plato ya quedó marcado para los diciembres. Entonces, pero muy bien y bueno, y para las personas que deseen información, les vamos a dejar allí el número de teléfono. Y son antojitos colombianos y también mezclamos algunas cosas en nuestro Cholado para los otros países que les gusta con hielito, las frutas y todo lo demás. Muchas gracias, Victoria. Bueno. Espérate mucho. Voy con Alcira. Hola, buenos días o buenas tardes ya, ¿verdad? Este, antes que nada, es de verdad una emoción muy intensa el poderlo ver a todos ustedes con salud. Ver que el grupo está creciendo, caras nuevas. Y de esto se trata de unirnos y de ayudarnos y obviamente de motivarnos en esos días oscuros. Gracias a Dios porque hemos podido tener unas y seguir creciendo en nuestras relaciones personales. Para los que no me conocen, mi nombre es Alcira Burdorfer. Yo soy un financial advisor o analista financiero para la compañía Prudential. Y pues gracias a Dios, a pesar de toda esta pandemia, nos ha ayudado a motivarnos y a enseñarnos que siempre y cuando uno tenga fe en Dios y tiene las ganas, mejor dicho, de salir adelante, sí se puede. Este año, a pesar de la pandemia, pues pude llegar al máximo legado que es en finanzas, llegar a la Million Dollar Table para poder seguir representando mi comunidad latina. Es un orgullo poder estar reunido con altos ejecutivos en el mundo de las finanzas. Y también pude lograr llegar al Gol, que es prácticamente otra categoría en nuestro mercado financiero. Me llena de orgullo porque soy una persona latina, como todo el grupo, y aparte también salvadoreña. Y mi trabajo es orientar a dueños de negocios, familias a que siempre tengan un legado, para que al hacer una consulta de manera holística y diseñada, personificada, podamos encontrar, por qué no decir el punto, guiarlos, para que siempre nuestro trabajo dé frutos, no solamente para nuestra vejez, sino para las generaciones que vienen. Así es que estoy a la orden para hacerles una consulta gratis. Mis oficinas están localizadas en Melville, en la 445 Broad Hollow Road. Y lógicamente también tenemos un grupo de abogados que también les pueden ayudar a hacer lo que se llama un buen will o un buen testamento con su proxy y con todas sus decisiones que se tomen en vida. Que éstas sean conscientes para que nuestras generaciones venideras también tengan el fruto de nuestro trabajo. Ha sido un gusto y estoy a la orden. Uf, creo que llegué a mi minuto. Dos y medio, sí. Santiago, hoy contigo. Bienvenido. ¿Me escuchas? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por las historias de todos. Un placer conocerlos y espero verlos en el futuro. Mi nombre es Santiago Valero. Conocí a Jairo por un buen tiempo. Y a lo que yo me dedico y veo que aquí también hay algunas gentes que son colegas míos. También estoy en la educación financiera. He estado en esta industria más de seis años. Un poquito la diferencia mía es que yo soy independiente. Entonces, cuando yo me siento con alguien o sea un emprendedor o sea una familia, lo que a mí me apasiona mucho es que yo puedo trabajar con diferentes compañías. Yo no represento solamente una. Entonces, cualquier pregunta es que un emprendedor, una familia tenga. Yo soy como se dice en inglés el middleman. Que yo soy el que busco las opciones de diferentes compañías y les traigo a nuestros clientes la mejor opción, con la mejor compañía posible y la decisión la toma el cliente. En realidad, eso es la diferencia mía. Yo tengo una oficina en HOPOC. Estamos localizados en la 1300. Yo voy a poner toda la información. Cualquier pregunta que tengan, otra vez, me pueden preguntar. Pero un placer. No quiero tomar más tiempo. Gracias. Gracias, Santiago. Excelente por la información. Y no te olvides de colocarla en el chat también para que la tengamos. Voy ahorita con Marta Fernández. Marta, ¿me estás escuchando? Creo que no está disponible para hablar Marta. Creo que estoy a estar ocupada. Bueno, le doy la bienvenida también. A los nuevos les dio al principio, pero no estaba todavía conectado. Estoy yo. Oh, listo, Marta. Vamos contigo para que nos cuentes más o menos en un minuto, pues, brevemente, como que a qué te dedicas. Y también gracias a... Bueno, estoy aquí. Estoy aquí que ando bien tapada porque tengo con clientes aquí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Fernández. En Colombia soy psicóloga social. Y por la traves de la vida me tocó irme para acá, por mi salud. Llevo aquí 18 años. Estoy combatiendo mi cuarto... Estamos en el cuarto tratamiento de cáncer. Iba a montar mi salón de belleza en la software. Tenía todo ya el building arreglado, pero por mi salón tuve que rentarlo. Entonces, estoy trabajando con una plataforma de artistas. Ustedes pueden... Pueden chequear mi página de Facebook. Marta Fernández. No había hecho mucha publicidad porque como... Trabajo a veces con la plataforma de artistas grandes, que cuando ellos llenan su sketch de trabajo, entonces me mandan a mí la gente. Yo trabajo al nombre de ellos. Y me pagan. Pero como en estos días, cuando es la pandemia, bajo un poquito el trabajo. Entonces, estoy aquí trabajando en el área. Yo soy máster en color. Soy técnico en color del estado de Nueva York. Soy graduado aquí de la escuela Parisien, en estética con la doctora Pau, en varias escuelas. He estudiado aquí ya por cinco años. Y esa es mi presentación. Pueden... En mi página de Facebook pueden chequear mis trabajos. Y hago lo que es el diseño. Hago lo que... Todo lo que es la estética. Todo lo que es la belleza. Excelente. Ya nos coloques tu información. ¿Dónde estás ubicada? ¿Nos coloques teléfono y todo para qué? Con mi teléfono me pueden ubicar porque a veces me voy para el final de la isla. Por lo que les estaba diciendo. Por lo menos los que manejan Miss Universo. Ellos tienen... Tomamos la agenda de ellos. A veces son ocho meses, cinco meses. Y como yo he sido alumna y he trabajado con ellos. Entonces, a veces viene gente aquí en la isla. Necesita trabajo. Entonces, yo me voy para Montau, por Jefferson, Riverhead, West Hampton. Y entonces, me pueden llamar con mi teléfono. Y si estamos en el área, pues podemos trabajar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Siempre a la orden. Bueno, Marta, muy amable. Perdón. Voy con Elika Denillas. Pues, le estaba diciendo al principio, pues, antes de entrar con Marta, que Elika también está nuevo con nosotros el día de hoy. Elika Denillas es un gran empresario peruano. Que hace muchos años con el ex amigo también de Elisa Sofía Morote. También él fue presidente de la Cámara de Comercio peruanamericana. Un gran amigo y me alegra tenerlo por acá. La dinámica más o menos el día de hoy es que, por cuestiones de tiempo, este networking solamente va a una hora, va hasta la una en punto. Entonces, las presentaciones son cortas, que más o menos un minuto, un minuto y medio, para que todos puedan hablar. Y al final, si nos queda un tiempito, si hay que ampliar algo, pues lo amplía y, bueno, es más o menos como la dinámica o hacemos grupos pequeños dentro del chat durante esa hora. Entonces, bienvenido y, bueno, cuéntanos sobre lo que haces. Ok, Jairo, muchas gracias por la invitación. Es cierto, nos conocemos de mucho tiempo atrás y es la primera vez que participo aquí en el Zoom Meeting. Me da mucho gusto saber de ti que estás teniendo éxito con una de tus nuevas tareas. Saludos para Sofía. Yo me dedico a lo que es el rubro de construcción, específicamente en el área de residential. Ya tú sabes, mi área de trabajo es Southall County. Últimamente estamos llegando a Nassau County. Todo lo que es servicios de home improvement, casas nuevas y seguramente poco a poco vamos a ir conociéndonos un poco más. Pero, a manera general, mi nombre es Eli Cadenillas. Soy dueño de Eli Construction. Como tú bien decías, fui por un tiempo presidente de la Cámara Permanente de Comercio. Cualquier cosa, me imagino, como es primera vez en el chat, no conozco bien, pero supongo que vamos a intercambiar información. Un saludo para todos y ya cualquier cosa a la orden, como me va pasando en el meeting, seguramente vamos a conocernos mejor. Un saludo para todos. Gracias Eli, y sí, se trata de eso, de en el chat colocar la información, después el que la quiera ir tomando, pues la va tomando, pero después yo le consolido todo y en un email, durante esta semana, les envío un email con todos los contactos para que después el que necesite algo de construcción, pues pueda hacer, o sea, si está interesado de algo, también se puedan contactar, hacer reuniones uno a uno. Y eso se trata, pues, este networking. También, Jairo, dime. Si la persona quiere, ¿cómo se dice? Save la información en el chat, hay tres puntos en la mano derecha, en la parte de abajo. O sea, si la persona hace un clic ahí, ahí dice Save Chat y todo el chat de las personas se van a hacer save en la página de Zoom. Correcto. Excelente tip. Gracias, Luz. Ahorita voy con Sonia Salazar. También yo creo que Sonia escuchó lo que estábamos hablando. Son presentaciones cortas y si al final queda espacio, pues las ampliamos. Bienvenida, Sonia. Cuéntanos sobre tú, lo que haces. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto estar con ustedes. Yo me dedico a rosas naturales preservadas. Está con la marca Velvet Rose by Paula. Es un proyecto que llevo desde la pandemia más o menos. Estoy tratando. Estas rosas son ecuatorianas. 100% ecuatorianas que te van a durar de uno a tres años y es un detalle que independientemente de la situación económica, estados del país o lo que sea, siempre vas a necesitar un detalle o un algo especial para sorprender a la persona que quieras. Porque yo digo un detalle especial para, algo especial para una persona especial. Básicamente ese es mi proyecto, Rosas Naturales Preservadas. Excelente. Yo estuve viendo por ahí tus fotos y son un regalo ahorita que viene San Valentín. Muy bonito para regalar. Sí, claro que sí. Gracias, Sonia. Hay un iPhone. Ah, Sonia, coloca tu información en el chat. Sí, sí, ya lo puse. Falta el número de teléfono. Sí. Ahora se los pongo con el link de la página y todo. Eso. Podemos ver las fotos y todo eso. Chévere. Claro que sí. Muchas gracias. Y hay una, hay un iPhone que está conectado. Dice iPhone nomás, pero no sé quién es. Aquí le voy a dar para que pueda hablar. No sé. No, no, no está. Entonces, bueno, creo que me faltó yo. Bueno, soy Jairo Zuluaga. Yo represento a JBC Broadcasting, que manejamos cinco emisoras en Long Island, de las cuales cuatro están para el mercado anglo y hay una que es para el mercado hispano, que es la fiesta 98.5. Nosotros somos un puente entre los anunciantes y los radio oyentes. Entonces, tenemos una programación variada a las 24 horas del día y podemos llevar el mensaje de cada uno de los emprendimientos o empresas a los potenciales consumidores. Entonces, tenemos pues, tenemos un equipo creativo donde se encarga de que el mensaje de ustedes llegue de la mejor manera a los prospectos. También tengo una compañía que hace videoproducción, hacemos todo tipo de videomarketing, hacemos comerciales de TV, hacemos documentales, hacemos videos corporativos y también implementamos ahorita estrategias de, con la nueva pandemia, hacer, de promocionar los productos y servicios de las empresas a través de las live production, o sea, la Facebook Live puede ser, de una manera profesional, donde podemos tener un buen sonido, una buena imagen y tener unos, mostrar los productos y servicios de una manera bien eficiente, estilo televisión, digámoslo así. Pero, pues, lo hacemos a través de las redes sociales. Ya también puse mi información en el chat. Entonces, en este momento son las 12 y 47. Ya terminé la presentación de todos y una de las personas, las personas que quieran hablar, pues lo pueden hacer. Pero, la primera persona que le doy el paso es a Lucía, que me dijo que quería, tenía una información importante que compartirnos. Entonces, Lucía, bienvenida. Gracias, Jairo. Pero, no es solamente importante, es muy emocionante para mí. Esto, se los digo para las personas también que están entrando por primera vez, o para las personas que hemos ido haciendo el networking desde que iniciamos. Quiero darle nuevamente las gracias a Jairo por la iniciativa. Pero, está en nosotros, cuáles son, para qué lo vamos a utilizar, ¿no? En mi caso, yo todo el tiempo, a pesar de que esté el chat ahí y que sé usar muy bien el Zoom, tomo mis notas, como que, en ese momento, qué ideas puedo hacer con cada persona. Y, en lo que se me ha hecho posible, me he contactado con cada uno, con casi todos, porque a veces hay productos que tenemos duplicados. Lo importante es que nosotros, ¿para qué vamos a utilizar el networking, no? Que no sea simplemente solo para saludarnos. Y, a veces, como dice Jairo, en ese minuto, a veces no nos da el tiempo, digamos, de captar qué es exactamente lo que hace la otra persona, pero con esas llamaditas adicionales es donde extendemos para cómo nos podemos ayudar entre nosotros mismos. Lo primero que quiero decirles es que uno nunca sabe a quién está motivando. Entonces, para mí es muy importante decirles que el día del sábado recibí mi certificación, que ha sido certificado el negocio de Tom Tours, por el condado de Nassau, como un negocio de minorías y mujeres, y dueños de mujeres. O sea, Women Owned in a Minority, y recibí la certificación, lo cual no hubiese sido posible de no haber sido que empezamos con el networking. Lo escuché, tenía años de estar con la intención, pero nunca lo realizaba. Entonces, quiero agradecer a mi madrina, Nancy Vargas, que yo muy atrevidamente me lancé y dije, quiero que ella sea mi madrina, porque ella en un momento nos había hecho la invitación que ella, gracias a su certificación, es que pudo, en su negocio, llevarlo a otro, durante la pandemia, reinventarlo, ¿no? O crear otras maneras de... Y a mi otra madrina, que ella no sabe que lo es, pero le había escrito también a Elsa María, porque en el último networking que tuvimos, Jairo nos dio el espacio de esos minutitos en grupos, ¿no? Y en ese grupo ella me hizo una pregunta clave, y que me motivó. Así es que nunca uno sabía quién está motivando. Ella me preguntó en ese momento, perdonen, Mira, Lucía, no me quedó claro, ni recuerdo bien cuál es tu negocio. Entonces, eso significa que un minuto no he sido lo suficientemente clara para hablar de mi negocio. Y ahí me di cuenta, dije, wow, significa que si solo lo decimos rápidamente, pero no vamos al grano, ¿qué es lo que realmente hacemos? Entonces, muy al propósito, digamos, del poema que puso también Lujo hoy, que todos esos pequeños pasitos es que nos llevan a la meta. Pero en ese momento la certificación para mí era, ¿y como para qué me puede servir? Yo soy una agencia de viaje, no sé si el gobierno me va a comprar un boleto. O sea, yo no le encontraba la conexión. Y fue gracias a esos cinco minutitos en el minigrupo que Elsa me explicó y me dijo, bueno, yo soy tu cliente, yo para poder comprar cualquier producto, tú tienes que estar certificado e incluso hasta para mis cosas personales, ella se asegura de que el negocio a donde ella compra sea certificado. Y le vi el valor y eso me dio el impulso porque sí venía poniendo toda la información junta desde que Nancy me había motivado, pero no me había decidido hacerlo. Entonces, pues, con esto no les digo que todo está resuelto, hemos recibido la certificación que es un honor. Mi negocio tiene 35 años, o sea, yo empecé mi negocio desde los 18 años y nunca había, imagínense, 35 años para tomar el impulso. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que más bien no se esperen tanto tiempo, ¿no? Yo tampoco sé lo que nos espera, pero me dio una ilusión de que qué más puedo hacer por mi negocio, que después que pase la pandemia voy a poder decir, durante la pandemia hice esto con la intención de cómo vamos a reinventarnos, pero buscando alternativas, ¿no? Buscando cómo, ok, sigamos pensando. Entonces, quería dejarlos con esto que, según se dice, la profesión mejor pagada o de más alto precio es la de pensar. Y muchas veces no le damos el tiempo a ponernos a pensar qué más puedo hacer. Entonces, esa sería mi invitación, mi agradecimiento con Jairo, que ya sabe que yo siempre le he dicho que el networking a mí me sacó de, digamos, ni siquiera lo sabía que estaba desanimada en esos días, pero a mí me sacó, digamos, de un grupo y dije, bueno, pero si vamos a invertir este tiempo, ¿en qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo nos podemos ayudar entre nosotros mismos? ¿Cómo podemos sacarle provecho? Y esa sería mi invitación. Estoy a la orden ahora también. Yo también quiero ser madrina, como Nancy. O sea, quiero ayudar y yo también confío en seguirme apoyando en el grupo para cualquier, porque aquí es donde empieza el camino, ¿para qué vamos a utilizar la certificación, no? Entonces, pues, yo pienso que todos nos necesitamos, aunque no nos damos cuenta, y nos podemos ayudar también muchísimo más de lo que pensamos. Entonces, gracias a Jairo una vez, a Nancy, a Elsa María. Bueno, también puedo pedir padrino, ¿no? Claro, sí. Elsa Sofía. ¿Madrina? Elsa Sofía. No, no, Elsa Sofía. Perdón. Qué bueno. Entonces, ahora sí te vamos a dar trabajo en todos los lugares que trabajan para el gobierno. Excelente. Quería ampliar un poquito para los nuevos. Lo que estaba hablando, pues, obviamente, Lucina, era que ya se certificó con el condado en este momento de Naso. También ya metió papeles para el condado de Sofoc también. Y ahorita en la tarde ella va a recibir un e-mail que yo la voy a, le voy a hacer un enlace ahí con Grace, que es la que maneja las certificaciones en el condado de Sofoc. Todo salió también a raíz de que, pues, gracias por tus palabras también. O sea, no a veces hacerse las cosas, pero también depende de cada uno de ustedes. O sea, tú tomaste la acción y fuiste más allá. O sea, una vez hicimos, a veces en el networking, ciertas semanas, invito a alguien a que hable sobre algo de negocios importante para la comunidad, ya sea a nivel político o a nivel, no hablando de política, sino a nivel de cómo los gobiernos nos pueden ayudar a nosotros los empresarios. Entonces, en esa ocasión invitamos a alguien que maneja las certificaciones de las mujeres y minorías, porque hay mucho dinero en juego que por ley se la deben dar a las minorías. Hay unos porcentajes, Nancy sabe un poco más de eso. Nancy, pues, ella se pudo transformar y en la pandemia, como todos tuvimos dificultades, pero gracias a que ella estaba certificada, como lo dijo Lucía, ya pudo reinventarse y sacar nuevos negocios. Lo que estaba hablando ella de la limpieza de los carros y todo eso, se salió a través de la pandemia y pudo también prestar algunos servicios al condado de Naso en ese momento. Entonces, a ella ahorita le voy a dar unos pequeños minuticos para que nos diga esa parte. Es importante que Lucía contó con ella también, con Elsa Sofía y con Nancy como mentores, todos en la vida necesitamos un mentor. Y más que ya han caminado en ese proyecto. Por ejemplo, Nancy, Nancy es certificada con el New York State, por Authority, bueno, tiene varias certificaciones. Entonces, es engorroso un poquito la papelería y todo, pero siempre hay que dar ese primer paso. Y tarde que temprano vienen los resultados. Y Lucía, pues, qué gran sorpresa, qué chévere que ya te llegó la de Naso y la de Sofía que va a llegar pronto. Entonces, si recuerdan, hay mucho dinero en los condados y en la ciudad para las minorías, entonces debemos hacer provecho de eso. No importa el tipo de negocio que sea, porque Lucía decía, bueno, ¿cómo lo hago? Cuando ella dijo también lo del minuto, que a veces uno dice, no, ¿qué minuto? Lo que pasa es que hay que saber sacar la esencia a ese minuto. El minuto es suficiente si yo realmente escribo lo que voy a decir, llegar preparado al networking y enfocarme en lo que es. Porque si no, no me están dando un minuto y de pronto me suena la campana, como se la toque al Sira. Entonces, la gente, a veces nos vamos por las ramas y empezamos a hablar de otras cosas. A lo último, como le pasó a Lucía, que cuando le tocó explicar en un chat que hicimos, aparte, cuando tenemos tiempo, este grupo grande lo partimos en grupos pequeños, entre dos y tres personas. Entonces, hacemos una interacción más de cinco minutos con cada grupito. Entonces, ella pudo hacer en esos cinco minutos ampliarle su información. Así que, enhorabuena, Lucía. Gracias también por tus palabras. Con una sola persona, cuando uno hace esos pequeños logros, uno de verdad que yo me siento contento. O sea, yo dije, sí, sirvió para algo esto que estamos haciendo. Entonces, también han salido de aquí algunas alianzas y todo eso. Entonces, también me alegra mucho. Quisiera dar el paso también, no sé si Elsa Sofía y Nancy también, que quieren hablar un poquito de lo importante de las certificaciones y por qué, y que ellas han ofrecido como mentoras también para el grupo. Nancy, voy contigo. Claro que sí. Primeramente, Jairo, siempre agradeciéndote por la plataforma, porque por este medio es que conocí a Lucía y he conocido a tantas personas que están aquí en la plataforma. Me siento súper honrada y feliz por Lucía, porque Lucía se tomó el tiempo. Dijo, mira, lo he intentado hacer, esta plataforma me ayudó a como que, ok, tengo que hacerlo. Y hablábamos cada rato y me siento feliz por ella que lo hizo y sé que quiere seguir certificándose y de eso se trata. A mí alguien me dejó saber del programa, este otro operador en otro estado, en el estado de California, fue el que me dijo a mí. Y yo cuando pasé toda la jornada de certificarme, me sentía sola. Y yo dije, cuando yo tenga mis certificaciones, yo quiero dar información para otro, no quedármelo para mí solamente. Entonces, mi compromiso con cada uno de ustedes, si ustedes lo están pensando, no saben, quizás es primera vez que lo están escuchando, por favor comuníquense conmigo, siempre me voy a poner a la orden para platicar con ustedes, dejarles saber cómo se puede hacer. Es muy cierto lo que Jairo dice, es dinero dejado en la mesa. En el caso mío, mi primera certificación de Port Authority me trajo una cuenta de medio millón de dólares. Eso es dinero. Que no lo hubiera tenido si no hubiera sido certificada. Entonces, podemos platicarlo porque sé que falta poquito, pero quería invitarlos que una cosa que hemos hecho, aparte del Detailing Service, también ahora producimos eventos para personas que se están casando. Y tenemos un evento, una exposición de novias, el 28 de enero, es un jueves a las 7 de la noche. Y ahí van a ver otros vendedores, estamos nosotros de transportación, tenemos event planners, fotógrafos, video, DJ, de todo un poquito lo que necesite una pareja para casarse. Los invito a que si ustedes saben de alguien que se está casando, que se comprometió durante la época navideña, pues que los invite a que vayan a winbridalexpo.com, lo voy a poner en el chat, pueden entrar ahí y pueden hacer una entrada gratis. No tienen que pagar la entrada, solamente se registran, van a recibir un link por Zoom y pueden participar con nosotros. Entonces, hemos tratado de reinventarnos ahorita hasta produciendo eventos que nunca lo habíamos hecho, pero ahí estamos. Muchísimas gracias, Jairo, por el espacio. Brevemente, cuéntanos la experiencia que tuviste por esta actividad, también cuando hiciste lo del Condado de Nassau, llevando los alimentos ahorita en la pandemia. Sí, pues fíjate que eso fue muy interesante. Yo recibí un contrato con el Nassau County Department of the Aging, que es el Departamento de Vejecientes de Nassau County, y ya teníamos el contrato listo, hicimos el servicio por una semana y llega la pandemia. Ese contrato era para movilizar a los seniors de la comunidad de Nassau, y solamente pudimos hacer una semana. Y me quedé como que, oh my God, todo ese trabajo solamente para una semana. Y nos llamaron y dijeron, bueno, cualquier otras reservas que tengas, por favor, cancélalas hasta más adelante. Y entonces, bueno, dos semanas después, que yo estaba súper triste, me llamaron de la oficina y me dijeron, Nancy, vamos a hacer lo que le llaman el Meals on Wheels Program. Entonces, sí, conocen de ellos. Entonces, bueno, cuando recibí la llamada, dije, absolutamente. Yo ya había pensado, ¿cómo puedo movilizar mi carro? Porque les cuento que la semana del 9 de marzo, mi operación se fue en cero. Mis vehículos, todo a estacionarse. Mis choferes no tenían trabajo. Fue un momento oscuro para DH2. Pero esa llamada llegó dos semanas después para nosotros poder entonces hacerles el delivery de comidas a los miembros de Nassau County, de los seniors. Y ahí pudimos ofrecerle el servicio de la última semana de marzo hasta la última semana de junio. Entonces, se pueden imaginar que nadie estaba viajando, no había aeropuertos, no había eventos, bodas. Todo se paralizó. Mi compañía se paralizó. Y por tener ese certificado, tuve la bendición de poder seguir trabajando. Y bueno, ha sido difícil, no ha sido fácil, pero ahí le estamos dando todos los días con la bendición de Dios de levantarnos a luchar cada día. Y por estar certificada, le debo gracias porque he podido seguir adelante por medio de eso. También le cuento que estamos trabajando en tres contratos diferentes. Ahora mismo estamos en el proceso, lo que le llaman el RFP. Y con la bendición de Dios, si podemos recibirlo, pues son tres contratos adicionales de lo que ya tenemos. que si, bueno, llegamos a ganar el contrato, pues quiere decir que mis choferes vuelven a trabajar, mis carros vuelven a estar de nuevo en la carretera, y ahí vamos. Excelente. Ya saben que no se hubiera logrado sin haber tenido la certificación. Entonces, no hay negocio en el cual que usted diga, no, es que mi negocio no aplica. Construcción, comida, hasta la chica que soña con las flores. Cualquier negocio se le puede buscar la forma. Y recuerden que el condado, cuando usted dice el condado, aquí ya para terminar, no solamente es cuando usted mira el ejecutivo del condado y lo que contratan ellos. Resulta que la Sofía Morote, pues ella trabaja con los coles y los coles que son de New York State University. Bueno, eso hace parte de que son empresas del gobierno, o sea, empresas estatales, o el condado, lo que sea. Entonces, todos pueden aplicar de alguna u otra manera. Cualquier información que necesiten, pues me la pueden pedir. Yo tengo la información con el condado de Sofo, pero también Lucía, también ya dice que puede ser mentora. Fabuloso. Tenemos la otra mentora, Nancy Vargas, Elsa Sofía. Bueno, estamos yendo de mentores. Eso es bien importante. Así que, pues ya no nos queda más tiempo. Esto no es un... Los networking no son con un guión. Simplemente se van dando. Lo importante es presentarnos al principio para que la última parte, pues ya nos... para hacer otras cosas. Entonces, pues los espero la próxima semana. a las 12 del día. Y, pues, vamos a ir cambiando la dinámica cada semana, como les decía. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y, bueno, les deseo éxitos en este 2021. Y, obviamente, pues, esta semana sea grandeza para todos. Bye, bye. Gracias a todos. Chao. Bye.